Música 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 Amigos de HM Televisión, qué alegría estar nuevamente juntos. Estamos en estos programas de La Pastoral por la Vida y estamos viendo el tema de ideología de género. Hemos visto qué es la ideología de género, de dónde viene, cómo se fue acuñando con sus ideólogas como Simón de Bobar, como Firestone, como otros grupos de, sobre todo, lesbianas, que empezaron a impulsar todo este tipo de temas y que ahora han generado un cambio social, cultural dentro de todo el continente. Esta perspectiva de género, una vez que empieza a acuñarse y se mete en los grupos de mujeres, que realmente son las que más hemos perdido, yo no sé las feministas por qué han callado tanto, hemos luchado tanto por tener derechos iguales a nivel social y a la hora de la hora nos han dicho, ya no existe ni hombre ni mujer, desaparece absolutamente todo y ahora los grupos GLBTI son los que comandan absolutamente todas estas leyes. Estos grupos que se han venido financiando a nivel internacional por farmacéuticas, por empresas de estas famosas clínicas de cambios de sexo, de estética, que es un negocio millonario, no sé si ustedes saben más o menos cuánto cuesta una operación de cambio de sexo, te puede estar costando 20 mil dólares y tienes que usar sus químicos y sus hormonas para toda la vida, porque como estás yendo contra natura, en cuanto dejas de usar esas hormonas, automáticamente retomas tu sexo natural, entonces ellos lo tienen que usar para toda la vida, así que el negocio es redondo, te doy hormonas para toda la vida y además te ofrezco cambios de sexo, te ofrezco ponerte, quitarte, acomodarte, bigotitos, cejitas, implantes, es todo un negocio que no para nunca porque son cremas, son geles, son hormonas, son operaciones, son implantes, hay de todo y ahí los únicos que ganan son como siempre estas empresas que nos llevan a estas leyes y quienes pierden, nosotros como seres humanos que vamos terminando pero destrozados, y una de las cosas que estamos viendo ahora es que antes hablábamos de que existían cinco sexos, ¿no es cierto?, es lo que decía la perspectiva de género, ya hemos quedado y lo hemos dicho en el programa anterior, existe un solo género, el género humano y existen dos sexos, el masculino y el femenino, científicamente eso lo podemos comprobar, ¿qué es lo que dice la perspectiva de género?, esta ideología de género, la ideología de género dice, no, existen, primero nos dijeron cinco, gays, lesbianas, heterosexuales, homosexuales, transexuales, hoy, aunque no lo crean, hablan de 112 géneros, y ya no solamente tiene que ver con el cambio de ser hombre o ser mujer, hoy, esta ideología de género a nivel internacional está logrando tantos cambios que inclusive hoy lo que antes se conocía como esquizofrenia, antes se conocía como locura, hoy todo es normal para esta ideología de género, pero ustedes dirán, ¿pero cómo lo logran?, pues acuérdense que entraron al sistema educativo, lo primero que hicieron fue decirnos que estábamos a punto de convertirnos en genocidas contra estos grupos, que éramos tan malos, una sociedad tan perversa, tan perversa, que necesitábamos blindar a los grupos GLBTI del ataque de los otros seres humanos porque estaban a punto ellos de convertirse en víctimas de un genocidio, cosa que no era verdad, en mi tiempo, en el tiempo de todos, ha habido personas que tenían atracción al mismo sexo, porque así se llama esta disfunción emocional, atracción al mismo sexo, ha habido y así mismo, así como es una alteración emocional, como es un daño emocional, como todo daño emocional puede ser acompañado, puede ser sanado, entonces una vez que se dio estos cambios, ¿qué es lo que hicieron? hicieron una gran campaña a nivel del arte, de la música, de la cultura y se metieron en las escuelas de nuestros hijos, se metieron en la televisión, se metieron en el cine, se metieron en las actividades artísticas y este cambio cultural, ¿qué es lo que nos decía? Todo se vale y aquel que se oponga a este cambio es un retrógrado, es un fundamentalista, es un conservador, es un moralista, entonces hay que acabar con todos estos grupos conservadores, de extrema derecha, moralistas, fundamentalistas, porque ellos son los malos, entonces dividieron, como toda política que busca poder, igual que lo hizo el comunismo, igual que lo hizo el socialismo, lo que hace es dividir, divido a los buenos de los malos, divido a los hombres de las mujeres, divido a los niños de los adultos, divido a los hijos de los papás y ahora divido a los que creen en la naturaleza y a los que no creen en la naturaleza. Una vez que yo hice esta división, empiezo a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los buenos son todos aquellos que están de acuerdo con lo que esta perspectiva de género dice, todos aquellos que dicen, sí, ya no nacemos hombre y mujer, ahora todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo, todo el mundo tiene el derecho de hacer de su vida lo que le dé la gana y si es feliz, no importa, ellos son los buenos. Los malos son aquellos que dicen, oiga, científicamente la única manera de nacer es hombre y mujer, la única manera de que la especie humana no desaparezca y podamos tener más seres humanos es entre un hombre y una mujer. El matrimonio vale la pena porque ampara a los hijos, ampara a la familia, genera sociedades mucho más sólidas, mucho más fuertes, mucho más fructíferas, económicamente mucho más rentables. Esos son ahora los malos. Entonces una vez que ya dividí, empiezo a bombardear a la sociedad con una serie de mensajes en donde digo, cuidado con este grupo malo, es peligrosísimo, no les crean, ellos están equivocados, ellos atentan los derechos, ellos no tienen derecho a hablar ni a participar y empiezo a crear una serie de leyes en donde a los buenos hay que blindarles. Entonces nadie puede hablar en contra de esta perspectiva de género. Nadie puede opinar en contra de esta perspectiva de género. Y aquel que levante la mano en contra de esta perspectiva de género, automáticamente hay un marco legal que le dice a la cárcel multas, prohibiciones, se cierran colegios, padres de familia van a la cárcel, grupos de familia, grupos de vida empiezan a ser atacados, a ser vulnerados, y ahí si nadie dice nada, porque como son los malos, a los malos hay que eliminarlos. Y con esa filosofía y con esa ideología empiezan a implementar todas sus leyes. Ahora, ¿es verdad que lo que buscan es acompañar estos grupos o quieren un cambio social de destrucción del ser humano? Les voy a dar algunos casos solamente para que vean ustedes hasta dónde llega esta famosa perspectiva de género. Canadá. En Canadá hay un hombre de 56 años que, amparado en la ley de perspectiva de género, actualmente se ha declarado una niña de 4 años. Él tiene 56 años, tiene 6 hijos, legalmente estaba casado, pero como ya no es un hombre de 56 años, hoy se ha declarado un transedad, porque ya ahora tiene 4 años, y un transgénero, porque ya no es hombre, sino mujer, hoy este señor que se cree niña de 4 años, como ya murieron sus papás, hasta el Estado le declaró en abandono. Entonces, legalmente, la transedad y el transgénero ha hecho que este señor se crea niña de 4 años. Se le declara en abandono, y no solo eso, sino que se le declara en adopción, y ha sido adoptado por una pareja que ya había adoptado una niña, una pareja de lesbianas, adopta una niña, ahora adopta a este señor, que se cree niña de 4 años, y sacan videos muy simpáticos, en donde este señor, que se cree niña de 4 años, con su trajecito, su vestidito, sus cositos en el pelo, su vestidito rosado, está jugando al tecito, con una niña de 4 años, que supuestamente es su hermana, legalmente es su hermana, y eso es legal, y además la sociedad lo tiene que ver como normal, porque está en el marco de la perspectiva de género, si alguien se opone a eso, va a ir a la cárcel, pero sin embargo la pregunta es, ¿qué tan bien le hará a esa niña, a la nena? ¿A los hijos cómo le habrá sentado, que de pronto su papá de 56 años, ahora sea una niña de 4 años? Ahí sí nadie se preocupa por eso, porque como él se siente lo que él quiere ser, y así es feliz, entonces fíjense, otro caso, hay un grupo actualmente en Estados Unidos, que está peleando por la transraza, amparados en las leyes de perspectiva de género, ya no quieren ser anglosajones, ahora quieren ser afroamericanos, y para eso van casi todas las semanas, a los centros de estos, donde les hacen los famosos bronceados químicos, artificiales, entonces se broncean todas las semanas, se han inyectado silicón en sus labios, para que los labios sean muy parecidos, a los que tienen los afroamericanos, igual a cejas, y se hacen el pelo, se lo rizan de tal manera, que parece que están electrizados, como lo tendrían los hermanos afroamericanos, y ahora quieren desconocer a sus papás, quieren tener papás afroamericanos, y quieren que la OEA y la ONU, den un dictamen, en donde se declare la transrasa también parte de los géneros, que el delegado de las Naciones Unidas ya lo ha dicho claramente, existen 112 géneros, inclusive el indefinido, porque para este señor existe el género indefinido, es decir, yo no sé qué soy, y como yo no sé qué soy, puedo probar cualquiera, puedo ir fluctuando entre cualquiera de estos géneros, hasta poder ir a encontrar cuál va a ser mi género, entonces, estos chicos ya lo han presentado, parece que va a ser aprobado, así que muy pronto tendremos la transrasa, en Estados Unidos también una señora declaró el género de la mismidad, ¿por qué? porque le fue muy mal en el matrimonio, se dio cuenta que no existía la posibilidad de tener una relación con un varón, entonces ella dijo, mira, yo mismo me doy placer, yo mismo me hago feliz, yo mismo me mantengo, yo vivo sola, entonces ella declaró el género de la mismidad, y no solo eso queridos amigos, sino que esta señora de género mismidad, se casó con ella mismo, y ahora hay el matrimonio de la mismidad, ella se casó con ella mismo, y el día que se muera, se va a heredar ella mismo, esos son los géneros, entonces la perspectiva de género, ¿en qué está basada? está basada en una mentira, en una mentira que busca un cambio cultural y social, sin límite, sin límite, es decir, ya usted no se puede sorprender de todas las cosas que oye, en Inglaterra, una entrenadora de delfines, se casó con su delfín, amparado en la ley de perspectiva de género, porque ella se puede considerar género animal, género transespecie, ¿por qué? porque hay un grupo de chicos, que ya no se consideran seres humanos, sino felinos, entonces se operan los pómulos, se ponen lentes de contacto, para que sus ojos tengan la misma imagen como tienen los felinos, se ponen estos aparatos que se ponen ahora en la cara, se ponen bigotes, se afilan las uñas, se suben los pómulos, ¿por qué? porque ya no somos humanos, son género transespecie, entonces la pregunta es, ¿usted quiere eso para sus hijos? ¿usted quiere eso para su familia? ¿usted quisiera que su hijo mañana venga y diga, ¿sabe qué mamá? ya no soy persona, ahora soy perro, y a partir de ahora voy a ladrar, y que usted le diga, mi hijito, vamos a un psicólogo, estás mal, tú no eres un perro, y que su hijo le siga a usted un juicio, porque está atentando su identidad, porque está atentando su género, eso es lo que está pasando ahora, hay padres de familia, que están siendo encarcelados, como en Alemania, como en Canadá, ¿por qué? porque se oponen a que sus hijos les digan que no existe eso, porque se oponen que sus hijos les metan este tipo de barbaridades en su cabeza, queridos amigos, no podemos jugar al rey que sale a la calle desnudo, y que la gente le diga que está vestido por quedar bien con el rey, no podemos jugar a eso, tenemos que ser como esos niños sinceros que le dijeron al rey, oiga rey, usted está desnudo, y es lo que tenemos que hacer, el mundo, por más que nos diga que esto es normal, no es normal, y no podemos mentirles a nuestros hijos, no podemos dejarnos engañar, usted no puede permitir que en el colegio le llenen de este tipo de cosas a sus hijos, usted tiene que hablar, levantar la voz, todo esto está llegando al punto que está llegando, porque usted y yo no hablamos, porque usted y yo no estamos diciendo las cosas como son, porque usted y yo estamos ganando mucho dinero, llenándole de cosas muy bonitas a nuestros hijos, comprándoles muchas cosas que ni siquiera necesitan, y dejando que el mundo les diga lo que les dé la gana, es preferible que su hijo deje de tener el iPhone de moda, el pantalón de moda, las cosas de moda, pero que estén en su casa, siendo cuidados y atendidos, desde una familia conformada por papá, mamá e hijos, y que además estén totalmente cubiertos a partir de la oración, y del encuentro con Dios, rece con sus hijos, enséñales a sus hijos que hay un Dios que los cuida, que los ama, que los ampare, haga una oración, al menos una, bendigan los alimentos, acuéstense, dándose la bendición, papás y los hijos, es la única manera que vamos a hacer que nuestros hijos encuentren la verdadera felicidad, y hagamos de nuestros matrimonios, y de nuestras familias, y de nuestros hogares, iglesias domésticas, es la única manera que vamos a estar amparados de toda esta ideología, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestro hogar, seamos padres santos, acojámonos al amor de Dios, cojámonos de la oración, y van a ver que ustedes van a permear a sus familias, de todo este tipo de barbaridades, no hay otra manera, actualmente esa es la persecución a los cristianos que tenemos, y si los cristianos no estamos en oración, no nos cogemos desde el amor de Dios, vamos a perder nuestra familia, y lo grave, ¿sabe qué es? que un día Dios, en la postremería de nuestra vida, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el hijo que yo te di? ¿qué hiciste con el esposo, con la esposa que yo te di? y vamos a tener que rendir cuentas a Dios por esto, así que no callemos, amemos a nuestros hijos, cuidemos nuestra familia, y respondamos a Dios, no al mundo, sin vergüenzas humanas, decía San José María Escriba de Balaguer, sin vergüenzas humanas, al único que le tenemos que responder, es a Dios, así que actuemos, vivamos, en función de lo que Dios nos pide que hagamos, y hagamos en nuestras familias, familias santas, así que continuamos luego con otros programas, muchas gracias. Gracias.